Buenas noches, compañeros en estudios principales de HCH Televisión Digital. En efecto, la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado han dado captura a un ciudadano quien en nombre de la estructura criminal Pandilla 18 solicitaba cobro de extorsión en una colonia capitalina. Mario Futo, los detalles sobre esta captura. Buenas noches. Qué gusto poder saludarte, Daniel. Es oportuno informarle a la población hondureña que en el marco de la guerra contra la extorsión y los delitos conexos se continúa redoblando la operatividad en toda la capital de la República con el objetivo de darle captura a individuos relacionados tanto al delito de la extorsión como también a otros que se cometen en nombre por parte de estas estructuras criminales. La operatividad ha permitido que hace unos instantes en la colonia Calpules investigadores de la Dipanco hayan logrado ubicar y capturar a un individuo quien realizaba el cobro de extorsión en nombre de la Pandilla 18. Él ha sido identificado como Joel Jonathan Ponce Sánchez. Él tiene 24 años de edad, lo identifican con el alias de El Cucaracha y él ha sido sorprendido al momento que realizaba el cobro de extorsión en nombre de esta organización criminal. Al momento de ser capturado se le decomisó el dinero en efectivo proveniente de este ilícito además de un aparato telefónico el cual va a ser objeto de minuciosas investigaciones ya que se presume podría estar relacionado a la coordinación de actividades ilícitas por parte de los miembros de esta organización criminal. Es oportuno mencionar que los investigadores han dado a conocer que son varios los transportistas de diferentes puntos y terminales al igual que propietarios de pequeños comercios que están recibiendo amenazas e intimidaciones por parte de la Pandilla 18 quienes les exigen el pago semanal por concepto de extorsión manifestando que les quitarán la vida si no hacen efectivo dichos pagos. Este individuo identificado con el alias de El Cucaracha ha sido también sorprendido a bordo de una mototaxi la cual él conducía, se presume desarrollaba labores de este rubro en este sector de la ciudad sin embargo en este momento nosotros queremos poner en contexto a la población hondureña que producto de las investigaciones se continúa poniendo en evidencia el alto grado de infiltración de las maras y las pandillas al interior de estas terminales de transporte para propiciar el cobro de extorsión por lo que esperaríamos se lograra concretar la certificación y depuración del rubro para evitar aspectos como estos. Muchas gracias a Mario Fu, portavoz de la Dipanco conversando con nosotros en referencia a esta captura ya han escuchado ustedes a bordo de una mototaxi este ciudadano en nombre de la estructura criminal Pandilla 18 ejercía el cobro de la extorsión en esta colonia capitalina con las imágenes de Mauricio Pavón a esta hora yo retorno a los estudios principales